Un hombre de unos 45 años murió por un disparo de arma de fuego. El hecho ahora es investigado. Ocurrió dentro de un domicilio en el barrio de Sopocachi. El hecho ocurrió la mañana de este viernes en la zona de Sopocachi. Hasta aquí llegó la policía a investigar la muerte. La víctima, un hombre de 45 años de profesión ingeniero industrial, que recibió un disparo en el pecho. Todo ocurrió dentro de este domicilio. Investigadores de homicidios llegaron al lugar al realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue para la autopsia legal. Se ha escuchado un ruido. Ha escuchado, no era muy tarde, entre las 7 y media y las 8 de la mañana. Inmediatamente han pedido auxilio a una clínica. Eso es lo que queremos, queremos todo borrar. Para el disparo se utilizó un arma antigua que estaba como adorno de la casa. El hombre vivía solo con sus dos padres de más de 80 años. Este hecho de sangre aún es investigado. Bueno, en primera instancia hemos podido observar que es un arma antigua. Es una, espero no equivocar, una vereta antigua, pistola. Posiblemente, posiblemente calibre 32. Y el disparo es en el pecho. Gracias. 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 Gracias.